Y por el otro lado, el espíritu vibra tan alto, es tan alta esa vibración, que puede verlo todo, pero no puede ni sentir el proceso del cuerpo ni sentir el proceso del alma. Porque va tan rápido que entiende todo el funcionamiento, pero no puede procesarlo. El proceso de la fiebre, nosotros culturalmente consideramos que la fiebre es mala. La fiebre no es mala para el cuerpo. Si llega a 40, 41 grados, sí. Pero la fiebre, hasta los 40 grados, no es mala. Es un transformador biológico, ayuda a depurar el cuerpo la fiebre. Lo limpia de toxinas y genera una transformación evolutiva que lo fortalece. Por eso a veces, tras grandes procesos internos, se puede llegar a sentir como que uno tiene fiebre. No es que está enfermo, se está transformando. Cambiemos nuestra mentalidad. Porque conozco gente que tiene 36,5, 37 grados y llega a 37 grados. Medicina, medicina, tengo que bajarme la fiebre. No, 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 no. Dejen que la fiebre haga su proceso de evolución. Y cuando llega al 39,5, ahí se trata de bajar. Pero no apaguen la fiebre porque lo que está haciendo el cuerpo es tratar de evolucionar. Es la Kundalini.